La gente dice que mi barrio soy De músculo, sangre y de huesos hoy Por eso en el día que a la mina entré Dieciséis toneladas de pico al bolsaje Por dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya, me descontó San Pedro no me llame, cierra tu corcón Que mi alma ya se le dio un patrón Por dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya, me descontó San Pedro no me llame, cierra tu corcón Que mi alma ya se le dio un patrón Así con suerte soy un hombre de acción Con las mujeres un castigador Por eso en el día que a la mina se le dio un patrón Por dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya, me descontó San Pedro no me llame, cierra tu corcón Que mi alma ya se le dio un patrón Y esto se va hasta Dinepe, Colombia Pa' los bonumbos Así nos va Y llegamos hasta la escondida Colombia Desafinados de la cumbia Y habrá audio monástica Oh, miren, te gozó, me ven venir Los que me vieron quisieron morir Por ese cuerpo los mande al patrón Por ver tan feo quizá tu carcón De dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya, me descontó San Pedro no me llame, cierra tu corcón Que mi alma ya se le dio un patrón Por dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda mi raya, me descontó San Pedro no me llame, cierra tu corcón Que mi alma ya se le dio un patrón Eh, 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 huerta, cumbia La gente en la escondida Quien venimos en esta noche, sabrosa Bailando y gozando con desafinados Que la cumbia Eh, 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 huerta, cumbia Y nos fuimos hasta la final Oazquez, hijo Oye, ven, conferencia Ven, negrito Vamos, pavi Ah, ah, así nos va Uh, uh, sin olvidar La gente en el Emo, Claudia Los desafinados Vamos por acá Claro Audio-lumática Nótica Bueno, para el tercero esta noche Quedó un tema de Dieciséis toneladas